Bienvenidos a la segunda semana del módulo de evolución de la mejora continua de la calidad. En esta semana veremos el mejoramiento de la calidad en salud. La mejora continua de la calidad en salud tiene algunas propiedades y funciones que por un lado incluye el comprender y adaptarse al entorno externo, capacitar a los médicos y administradores para analizar y mejorar los procesos, adoptar una norma la cual el término cliente incluye a los pacientes como a los proveedores y que las preferencias de los clientes sean determinantemente importantes para la calidad de los procesos. Por otro lado, se debe desarrollar un enfoque multidisciplinario para poder adoptar una filosofía de cambio planificada. No hay que dejar de lado la implementación de las mejores prácticas a través del aprendizaje organizacional y también motivar al personal para un enfoque cooperativo, racional y basado en evidencia. Ya que la salud va cambiando día a día, sobre todo en sus ámbitos tecnológicos y de investigación, el cambio organizacional es fundamental para poder llegar a una excelencia y una efectividad de los procesos. La mejora continua de la calidad en salud por eso se basa en tres abordajes que son centrales. El enfoque del consumidor, el enfoque en el sistema y la medición y toma de decisiones. La mejora continua de la calidad tiene tres elementos fundamentales. Los elementos filosóficos son aquellos aspectos en los cuales tienen que existir para poder constituir un esfuerzo de mejora de la calidad. Algunos ejemplos de esto son el enfoque estratégico, el cual hace énfasis en la misión, visión, valores, objetivos de desempeño de aquellas organizaciones. Por otro lado, tenemos el enfoque al consumidor, el cual hace énfasis tanto en la satisfacción del paciente como en los resultados de salud de aquellos pacientes. Y también tenemos el punto de vista sistemático, el cual hace énfasis en un análisis general del sistema de desempeño de servicios. Otro de los elementos son los elementos estructurales. Estos reflejan los aspectos operacionales de cada organización y ayudan a organizar y apoyar el mejoramiento continuo. Algunos de los ejemplos son los equipos de mejoramiento de procesos, las herramientas de mejoramiento continuo de calidad, el análisis y pensamiento estadístico y las medidas de satisfacción del cliente. Por último, tenemos los elementos específicos de la salud. Como su nombre lo dice, son elementos que vienen desde el mundo científico y el mundo médico. A lo largo de los años han sido sumados a los elementos filosóficos y estructurales por los gerentes de salud. Y vienen relacionando mucho el área administrativa con el área de salud. Algunos de los ejemplos son los estudios clínicos, los estudios epidemiológicos, los análisis de costo efectivos y el uso de data o información relacionada con la calidad. Los factores que influencian la implementación del mejoramiento continuo de la calidad en salud se pueden agrupar en general en liderazgo, cultura, trabajo en equipo y motivación. Asimismo, tenemos esta lista que voy a detallar a continuación. Por un lado tenemos el liderazgo transformacional, que basado en una cultura de cambio, siempre va a generar motivación y trabajo en equipo. Esta es la manera de poder capitalizar desde un ángulo intelectual el recurso humano de cada organización. Por otro lado tenemos las acreditaciones y las regulaciones. Las acreditaciones por su lado dan un ángulo comercial o de presión a nivel mercado que utilizan para elevar el estándar de la calidad. Esta puede ser nacional, internacional y hay distintas instituciones que certifican esas acreditaciones. Por el lado de las regulaciones, pues es el mismo gobierno que a través de políticas puede también subir la vara de la calidad en salud. El factor plan de negocio es un ángulo un poco más financiero. Al ser una organización de salud, muchas veces una empresa, siempre se van a fijar cuál es el retorno, el tiempo del retorno y cómo se puede capitalizar monetariamente estos esfuerzos. Como hemos visto, una de las claves para implementar satisfactoriamente el mejoramiento de calidad en salud es la relación entre el poder transformacional del liderazgo, el trabajo en equipo, la cultura organizacional y la motivación interna. Todo esto conlleva a una cultura de excelencia y es hacia donde se debe apuntar para poder obtener resultados positivos a la hora de hacer más efectivos los procesos y poder hacer un cambio en la organización. La cultura de excelencia tiene diferentes enfoques, como el enfoque en el consumidor, el pensamiento sistemático, el pensamiento estadístico, el trabajo en equipo, la motivación y empoderamiento y la comunicación. Como acabamos de mencionar, el liderazgo transformacional es un punto de partida y una constante fuerza que motiva el cambio y el mejoramiento. Tiene la habilidad de aplicar cambios significativos en los seguidores y en la organización. Puede guiar cambios en la visión, estrategia y la cultura de la organización. Asimismo, promueve la innovación en productos y tecnología. Voy a dar dos ejemplos de la aplicación de los enfoques. En primer lugar, al aplicar el enfoque en el consumidor de la cultura de excelencia, se describe que se debe de tener cuidado con el término para evitar causar la incomodidad del personal sanitario, los pacientes y sus familiares. El término consumidor en el ámbito de la salud tiene que ser utilizado con sumo cuidado y respeto, sobre todo al desarrollar una cultura de excelencia. Por otro lado, al aplicar el pensamiento sistemático en la cultura de excelencia, se debe mantener el objetivo de optimizar el sistema completo y, por lo tanto, crear sinergias, ya sea entre departamentos, equipos o entre individuos. Un modelo tradicional que se utiliza para definir una cultura de cambio y, en particular, el papel de la visión y el liderazgo, es el modelo de cambio de ocho etapas desarrollado por John Cotter en 1996. En las diapositivas pasadas pudimos ver las diferentes estrategias con las que se puede analizar y llegan a describir cuál es el tipo de cambio que se debe aplicar en la organización. Cotter se enfoca en un modelo para saber cómo aplicar dichos cambios y poder llegar a un mejoramiento continuo. Otra de las características del modelo de Cotter es poder identificar errores y cómo evitarlos. Es por eso que las ocho etapas para crear cambios mayores de Cotter incluyen establecer el sentido de urgencia, crear una coalición, desarrollar visión y estrategia, comunicar la visión del cambio, empoderar una acción de base amplia, generar victorias a corto plazo, consolidar ganancias y producir más cambio, y establecer nuevos enfoques en la cultura. Uno de los puntos de discusión más común del modelo de Cotter es el punto número uno, aquel que dice establecer el sentido de urgencia. Vale la pena mencionar que este sentido de urgencia no quiere decir que los cambios se deben acelerar, ni mucho menos, por lo contrario, eso debe ser bien planeado y analizado. A lo que Cotter hace referencia es que los cambios no se deben dejar pasar, ni mucho menos se debe demorar mucho en aplicarlos. El cuáles son los cambios que se necesitan y el cómo se deben aplicar esos cambios es lo más importante a la hora de aplicar lo aprendido en esta semana. Obviamente, todo dependerá de la organización, de la cultura de cambio y a los objetivos que se tengan. En esta diapositiva encontrarán las principales conclusiones de esta segunda semana del módulo.